¡Ja, ja, ja, ja! Es tiempo, amigos, de ascender Primera noche en Freddy no encuentras que hacer Cuando se acerque la hora me empezarás a temer Se escuchan los rumores que algo de noche pasa en Fazbear Son treinta años y aún no lo prestes y conmigo en Fazbear Cinco noches aburrido, recorre esto rápido De mí no escapa seguro, maquena soy Yo algo más animatrónico, sin corazón Soy algo más que el robótico Ya tu cuerpo se acabó Debes saber qué mal eligió Ya voy por ti, eres el próximo No te va a contar, le gozará Al que vendrá y tú te vas, limpiará Son muchas noches ya, pero aquí hay cinco más Y cuesta no te das que el mal no morirá Si te asustado estás, ¿por qué pueda pasar? Mirar mis ojos ya lo hay Disfruta estas noches Descansa y potenir Si llegarás a morir, no lo vamos a cumplir Así que intenta no morir Vas a ver miedo, horror y atracción Sistemas funcionando listos para la acción Es nuestro nuevo show Siéntate y disfrútalo Cinco noches vas a morir Lento Energía activada El peor mal despertará Mis pecados revelarás La decadencia la anotarás Cuida bien la ventilación La pesadilla vuelve con horror La cámara vigila Muy bien tú Te encontraré Ante hacia tú Tú dejaste que te contraten Soltos los largos quizás te cansen Esta noche pienso retirarte Con un nuevo cinco Debe más tarde Un sobreviviente Y el despido no está en tu mente Ceniza, ceniza Borbo a borbo Va a arder junto a nosotros Son muchas noches ya Pero aquí hay cinco más Y cuesta no te das Que el mal no morirá Sé que asustado estás ¿Por qué pueda pasar? Mira si todos ya no hay Disfruta estas noches Descansa y ponte bien Si llegarás a morir No lo vamos a cumplir Así que intenta no morir Ya son las seis Has resistido bien Las cinco noches Llegan ya a su fin Lo que pasamos Vamos a recordar Porque te vas Y puedes revivirlo una vez más Este trabajo ya no lo vale No podría nunca volver Un nuevo juego ¿Acaso es pincha? ¿Quiénes no oído hablar? Quiero memorarlo ¿Quién diablos es? Inventilador lleno de sudor Hoy es de lugar Solo me quedo Porque pagarán Porque pagarán No supiste en qué te metías No estabas con Yo te seguía Tu audio malo No lo rotaste Soy una máquina Y ya mataste La situación es muy mala Aquí ¿Cuál es mi nombre? Tú sabes Es mí Son muchas noches ya Pero aquí hay cinco más Y cuenta no te das Que el mal no morirá Sé que asustado estás ¿Por qué pueda pasar? Mirá si todos ya no hay Disfruta estas noches Descansa y ope Si llegarás a morir No lo vamos a cubrir Así que tenés como ti ¡Suscríbete al canal!